¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Bloodfruits y esta vez les traeré este pequeño truco, bueno no es un truco, este pequeño tutorial de cómo cambiar los engranajes de nuestra raza. Básicamente sabrán que, bueno ahorita me encuentro en nuestra zona aquí bugueado, no pregunten cómo entré, pero vamos a tripearnos a gran árbol. Básicamente ustedes sabrán que las razas tienen 5 engranajes y vamos a necesitar 4 trials para desbloquear todos y tener nuestra raza completa. Pues bueno, muchos me han estado preguntando en los comentarios de los videos anteriores, tipo me decían, mejoré una habilidad que no me gustó, ¿cómo me lo puedo cambiar? O me decían, ¿cómo cambio los engranajes? ¿Tengo que hacer un trial otra vez? Y bueno, contestando ya de una vez a todo eso, es que sí, se pueden cambiar los engranajes otra vez y la forma es bastante sencilla y yo pensé que sería más complicado que solamente hacer el trial otra vez. Ya que, pues, imagínense siempre tener que hacer el trial varias veces para estar cambiando los engranajes, sería algo tedioso, ¿no? Pero no, yo tengo en esta raza la raza Sharkman, la tengo a todos los engranajes, no he hecho los entrenamientos, los últimos 5 entrenamientos que son solo para aumentar duración de la raza y tal, pero ya hice los 3 entrenamientos y el último engranaje, entonces básicamente la tengo completa, entre comillas. Pero básicamente yo hice un trial más en el que lo gané por accidente y no sabía, y luego me cambié la raza y me olvidé de esta raza, pero no sabía que solo tenía que hacer un trial para básicamente tener que venir aquí y tenerle esto desbloqueado, o sea, si ustedes se fijan, tienen su raza al máximo, pero no han ganado otro trial, verán que tienen las escaleras en negro, así oscuro, no pueden subir. Pero yo sí puedo, puedo venir aquí, voy aquí y digo, bueno, ¿qué onda el reloj? Interactúo y me cambio el engranaje al rojo porque me dieron ganas. Entonces, y esto lo puedo hacer varias veces, si yo ahorita lo vuelvo a interactuar, pues ya no me deja, ¿no? Pero, e igual me dice bastante info, ¿no? Miren aquí pueden ver bastante, sí, sí, acá dice, qué cheto. Bueno, ya no me deja, pero si yo salgo, voy a salir del templo, voy a volver a ingresar, van a ver cómo lo puedo cambiar otra vez. Y es que esto no es un bug, sino está como un poquito glitcheado esto, ya que, a ver, lo leí en la wiki, ya que tenía, o sea, yo sabía que tenía que hacer un trial otra vez para cambiar los engranajes, pero pensé que era uno cada vez que necesitara cambiar un engranaje, pero no, resulta ser que si tienes tu raza ya full con todos los engranajes y haces un trial más y lo ganas, a partir de ese momento vas a poder venir al reloj y cambiar los engranajes cuando quieras. Bueno, ahí volví, no sé por qué no me dejó cambiar el engranaje otra vez, como que medio se buggeó, no sé. Pero, básicamente, tuve que reingresar al servidor, no he hecho otro trial, o sea, no ven nada aquí de full moon ni nada. Falta todavía, dicen ahí y tal, pero, bueno, ahora sí ya me deja interactuar y cambiarme el engranaje. Bueno, hace un momento no era necesario que tuviera que reingresar al servidor para cambiármelo, vieron que ya me lo cambié, tenía los dos rojos, simplemente salía del templo, volví a entrar y ya, no lo sé, capaz se buggeó. Como les digo, está bastante glitchado esto, entonces capaz tengan algún error, pero reingresando al servidor ya no deben tener ningún problema, así es que hicieron el otro trial extra para cambiar los engranajes y los dejaría cambiarlos siempre. Pero, al menos, a ver, ahora, hace un momento todavía me dejaba salir, entrar al templo y ya, me podía seguir cambiando el engranaje si quisiera. Pero, creo que ya no me funciona así y tengo que reingresar al servidor para volverlo a cambiar. Bastante curioso, al menos, pero, igual, tampoco es mucho, o sea, solo tengo que reingresar a algún servidor y me lo vuelvo a cambiar, o sea, no pasa nada, no es como... Sí, sí, parece que ahora tengo que hacerlo así. Pero, bueno, cuando ya tienen todos los engranajes, les va a pedir que cuando hagan, por ejemplo, intenten hacer esto lo de la puerta, les va a pedir que tienen puntos sin gastar si es que intentan hacer esto. Entonces, van a tener que ir al reloj y cambiarlo obligatoriamente para seguir ayudando en trial. Pero, solo van, lo cambian y ya está. Esto es un poco molesto, ya que, pues, como les digo, si tienen que estar saliendo y entrando al servidor para estarse cambiando el engranaje cada vez que quieran ayudar, es un poquito molesto, por eso digo que está un poquito glitchado, porque todavía no lo arreglan por ese lado. Debería tan solo dejarte cambiar el engranaje y ya, pero, si no lo cambias, cuando ingresas al templo, te va a pedir que cuando estés ahí haciendo lo de la full moon con los trials y tal, te va a pedir que gastes, o sea, que cambies el engranaje. Una vez ya lo cambies, ya te va a dejar hacerlo. Y lo mismo, si sales del templo y vuelves a entrar al templo, te va a pedir nuevamente que sigas cambiando el engranaje para seguir haciendo los trials. Por eso digo que está un poco buggeado. No lo pude grabar por esa parte, pero, literal, yo salía del templo, así, salía del templo, esperaba que terminaran el trial, y volví a entrar y, literalmente, me dejaba cambiarlo otra vez. O sea, estaba bastante loco eso. Yo dije que está buggeado, y es que sí está muy buggeado, está buggeadísimo, pero funciona, al menos cumple lo que es de que luego de que hagas un trial, que ganes un trial, cuando ya tengas los cinco engranajes, así como vieron, ya les deja cambiarlo siempre. Pero tienen que reingresar al servidor, a veces porque está glitchado, a veces les deja tan solo saliendo y entrando al templo. Pero bueno, al menos se puede cambiar, ¿no? Y descubrí eso. Está bastante bueno por ese lado, si, por ejemplo, no te gustó, tipo, pónganle a la habilidad de la shark, que yo quiero la de ralentización y sin querer me puse la del escudo. Bueno, cuando ya lo tengan full, ganan uno a más, van y pum, se lo cambian. Si se arrepienten, pueden salir del servidor, vuelven a ingresar, que es la forma más segura. Puede que a varios, ahora me pongan que sí les dejó cambiarlo luego de ganarlo, y salían y entraban al templo y siguen cambiándolo. Pueden hacerlo, o sea, seguramente me van a comentar eso. Es posible, porque como digo, está glitchado, pero la forma más segura es salirse del servidor, una vez ya hayan ganado el trial, vuelven a entrar y se cambian el engranaje. Y si lo quieren hacer de nuevo, se salen, vuelven a entrar y vuelven a cambiarlo. Está bastante bueno eso, por ese lado, ya que no es como que necesites un trial para cada vez que quieras cambiarte el engranaje. Entonces es un poquito más rápido. Espero que lo arreglen, porque como dije, está buggeado, ya que me funcionó a mí de ambas formas, tan solo saliendo y entrando del templo o teniendo que salir y entrar del servidor. Pero bueno, eso está bastante positivo. Yo igual no voy a usar esta raza, entonces tendría que hacer de nuevo el trial, parece ser con las del resto de razas, para poder cambiármelo libremente. Si es que me pinta testear cada una de las mejoras otra vez. Pero bueno, como verán, por ejemplo, para que vean que no lo tengo completamente full, ven que aquí tengo la mejora para este. O sea, lo tengo full de engranajes, pero no de los 5 entrenamientos extras, ¿no? Que son para duración. Ven que aquí me cubro los 3.000, que es para el 1 de 5. Y eso, es lo que comenté en mi video, que esto es lo más caro, sale como 17.000 fragmentos, algo así. Es un montón. Pero bueno, eso sería más que nada todo. Os iré a comentarles ese pequeño detalle para los que todavía tienen la duda de que cómo cambió mi engranaje, si es que ya tengo todos. O simplemente quieren cambiar, mejorar la otra pasiva y no saben cómo. Pues eso, es en resumen, ganan un trial más. Y van al reloj y ya se los va a dejar cambiárselo todas las veces. Uy, miren, justo sale full moon. Qué timing. Ven como ya ahorita cambié el engranaje. Aprovechando, voy a aprovechar que salió full moon. Bueno, ahí está iniciando el trial. Yo no lo tengo que ganar. Voy a preguntar quién necesita. Siento que es eso. Siento que es de esa forma que por estar en el trial, muchas veces como que se llega a buggear. Y básicamente solito ya tienes que como que sales del templo, entras y ya te deja. Entonces, no sé. Pero está bastante loco por ese lado. Está interesante que se pueda cambiar el engranaje con solo un trial. Y luego ya como que a veces si participas ayudando, se te puede buggear y lo puedes cambiar instantáneamente. Y te haráles salir y entrar al templo. Pero la otra forma es, pues, saliendo y entrando al servidor, que es un poquito más tardado. Pero bueno, igual ya sabemos que es la opción más segura, por si no se buggea. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Solo que era ese pequeño tutorial para que sepan cómo cambiarse el engranaje, pues, por si mejoraron alguna habilidad que no querían. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Bye, bye. Chau.